Hola hermano Queridos competidores, como guapa esta batalla Cachipun Cachipun Tu comienzas? Que finalizas? Yo el segundo termine Si, si? Por eso? Entonces Hay el otro Cachipun Si Estamos lajando, grabaste eso? Comienza Paz Sigue Grizzly Continua así Que pasa la gente Quieren ver una batallita? Quieren ver una batallita? Con el suelta ese beat Muchas gracias a todos Y cada uno de los que estamos presentes Vamos a la tabla de la fuente Motivate Suelta ese beat La gente pide sangre Que pide amor Vamos a mezclarlo Nuestro amor y sangre A ver quizás Vamos Tenemos a Paz Tenemos a Grizzly Tenemos a suelta Dale para arriba Vale energía Vale energía Tres Dos Uno Si yo empiezo entonces comienza mi comic Un grito vil Contra Cito V Grizzly outfit de cinco mil Ya Recinto vil A ver si es que el Grizzly puede hacer algo contra Bills Hermano Si sabemos que el rap es bacán Como botas de Figaro Soy adulto a Gabriela Mistral Como tu hígado Hermano Yo sabis que hablo del fisco Pero también hablo que gano incluso la copa Piston Tu ganas la copa Piston Buscando un oficio de Dino Go Ese es el nexo para ti mi bro Porque te viste de azul Y viste en el club Que hay locos que suenan mucho más que vos Más que vos no Más que yo vos Más que tollo Más que pollo Este es el arroyo El desarrollo fluide Va al hollón A ver si es que después de un patrón Puedes fluir como yo No, no fui yo como yo Como el hoyo te salió de feo Hermano Tu rapeas culi es que me lameo Vos ha hablado del fisco en tu rapeo Yo no se si tu personalidad es de sublimanía o del teo No es del teo Loco compartimos oficio Con mi hermanito en Santiago hicimos bullicio Yo no hablo de tu amigo en un desquicio Yo nunca he sido de traicionar mis principios Traicionan los principios en los finales Hoy día te vine a dar golpes en puntos vitales Este rapero pa' mi le rompo proximales Está perdido dentro de la rosa los vientos y sus puntos cardinales La rabia es buena pero me produce esgrima Esto es esgrima Vaya a ver quien te la tira Oye ustedes fueron a Santiago con el teo No llegaron ni a primera Es como tener un gallardo Pero sin benzina Yo conozco las espinas de la rosa porque es sátira Y los daltónicos no aprecian la belleza de mis rosas cromáticas Voy a dejarte marcados los colores en tu masa encefálica Deja los de colores porque esta super gris Es que tengo muchos pensamientos depresivos Lo entendí A ver si rompí mi materia gris Al final los colores no son sinónimo de ser feliz Eh hermano el rap escucha yo lo escucho tranquilo Te escupo al filo me meo tu pulborraquidio Oye entro hermano Rapiaste tenía el arte de jactarte Aquí el destino siempre ha movido sus cuerdas Siempre ha atraído a los que se encuentran cerca Tu materia gris para mi es una mierda Yo estoy 100% recargado en sustancia negra ¡Bien! Un aplauso hermano que están en los brazos hermano Si, 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 si Oye tenemos a Grizzly más Si Toby, si Toby más Grizzly Y la decisión de los jueces Cae la tarde y la cosa se pone buena Así que gente me acompaña con la cuenta A la cuenta de 3, 2, 1 Wow, Rapi Fizer, aunque yo veo 3, 2 Eso significa, ¿no? Fuerte aplauso para VAS 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 Muy bien hermano La gente ahí Que recorre por el freestyle muy bien Comienza si Toby Responde Grizzly Tres entradas de 4 por 4 un par de tempo Estamos en demonios penquistas ¿Quién lo diría? Estamos de vuelta Con el Beats Suelta esa shit Comienza Cito Responde Grizzly Grizzly Adiós Los que están allá Los que están acá Los que están acá Los que están allá Los que están allá ¿Dónde está la mano arriba para la batalla? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, dos, tres! Sigo en el zig zag, sigo en el espiral y mi punto de vista Tu no tienes tanta experiencia en el freestyle Después de todos los jurados no soy localista Acá la pillas del Oscar, el visitante Ya te he escuchado antes, Dante Sánchez Ya te he dicho que tu nivel es errante Y tus sonrisas después del push line son insoportables La weá es no agradarte, ¿cachaste? Oye, hermano, pa' miarte No es pa' miarme, ¿cachaste que puedo rapear? Sin necesidad de lo que podía hablar Conozco a Cito V que siempre habla de lo que Que vivió, hermano, la weá es ¿Quién te preguntó? Porque yo te juro que podía hablar de la vida que viviste Pero a mí me importa, no No te importa, te la hago corta Siempre les desagradar a quien tenís cerca Te ha pasado desde que eras menor de edad Y te pasará toda tu vida de mierda Porque no eres capaz de ser audaz Y de manifestar tus creencias A ti la gente odia tu presencia Tan así que jamás sentirían tu ausencia Nunca van a sentirme ausencia Porque yo soy un hueón que piensa, hermano Yo soy desagradable pa' quien tengo cerca Los genios no dejamos descendencia La cosa es vivirla solo Entenderlo, corroboro Hace energía, tírame del lodo Ya, si todavía habla de la teoría del todo Los genios son inteligentes, saben la verdad Ellos en realidad no tienen a nadie cerca Pero hay una pequeña diferencia Que el aneurisma no es inteligencia Tenla clara, tenla clara Repasa la materia, ignorante de mierda Que yo no busco, que ellos no sepan Lo que nosotros sabemos, yo la mantengo cuerda Una pena, cree que me pega Lamentablemente nada tan bueno me entrega Oye, hermano, yo sé que el loco dijo neurisma La entendieron, no solo me sonó buena Hermano, estás diciendo lo mismo que yo te hice en mi dosis Esto es psicoanálisis, te dejo con hipnosis No se llama neurisma, se llama neurosis TIEMPO ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Toby, Grizzly Tenemos a Elo, Jorge, Duzo Importantísima decisión La cual nos vamos a conocer Estamos llegando casi a los finales de octavos A la cuenta de tres, dos, uno ¡Grizzly! ¡SUELTA!